¿Cuáles son? Todas son iguales, son las mismas vocales, pero estas son minúsculas y estas son mayúsculas, porque son más grandes. A ver, ¿puedes leer las letras? A, E, I, O, U Muy bien, ¿y qué tal las mayúsculas de abajo? A, E, I, O, U Muy bien, ahora, A es para... Anita Ajá, ¿qué tal E? Elefante Elefante, ¿qué tal I? ¿Qué tal I? Podemos decir I Iguana Iguana, ¿qué tal O, O? Osa ¿Y la U, U? Uña Uña, muy bien Oye, mira, yo tengo aquí unas, unos papeles que te voy a enseñar A ver, ya encontré la I Ya habías hecho la A y la E Ya encontré la I Vamos a encontrar Aquí está la O de O, Somia Y vamos a encontrar la U Mami, soy la mitad Esa es el U Mami, soy la mitad Es porque una tía está aquí Ok, ahora sí vamos entonces a hacer las letras, ¿sí? Como ya tenemos A, E Vamos a hacer I, O, U Vamos a hacer L